Misionero de la muerte Misionero de la muerte Misionero de la muerte ¡Cállate! ¡Cállate viejas! Misionero de la muerte ¡Ah! ¡Vamos a poner la sonda! ¿Dónde lo vas a matar? ¡No! ¡Esta juega! ¡Istros y criminales! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! FULP ! FULP ! FULP ! Yo vi todo, yo vi todo Oh, no, Dios mío ¡SCREPAGOS! ¡Stop Rece la massa! ¡Ooooh! ¡Ve para a tu colección, cabrón! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Seguro! ¡Yuquisimi! ¡Cuál es! 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 ¡Dale, Duna! ¡Dale, Duna! ¡Dale, Duna! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Le quito la máscara! ¡Arriba el oído! ¡Arriba! Y ahí tenemos a los vencedores de la tercera caída y la lucha.